¿Qué tal amigos? Yo soy Gamer Dentista y estas son las mejores ofertas del PlayStation Store que acaban de llegar el día de hoy. Se trata de descuentos dobles, estarán vigentes hasta el día 29 de septiembre del presente año y consiste básicamente en lo siguiente, 74% de descuentos si tienes una membresía PlayStation Plus activa y 37% si no la tienes, eso quiere decir que hay descuentos pues prácticamente para todos. No se olviden regalarme su like, activar la campanita y suscribirse y además decirme cuál de las ofertas les gustó, si van a comprar algunas, si no les parecieron tan buenas o se van a esperar las de fin de año o si tienen duda de alguna oferta también estaremos revisando los comentarios o alguna opinión también. Vamos a comenzar. Estas primeras tres me parecen muy buenas, Red Dead Redemption 2, la edición pues digamos definitiva, la que trae todo, $31.99, Assassin's Creed Valhalla en $59.99, esta también ya trae todo el DLC y Jedi Fallen Order en $19 dólares, lo cual me parece pues un buen precio porque es un juegazo. Dragon Ball Xenoverse 2 en $8.39, me parece un buen precio, Dying Light Platinum Edition, este es un juegazo súper recomendado cada vez que está en oferta, $24.99, muy muy buen juego. Además podemos ver aquí abajo lo que es el Crash Team Racing en $15.99, a veces creo que lo han puesto más barato pero es un juego que vale muchísimo la pena. Grand Theft Auto V en $35.99, o sea si se pasan bastante por un poquito de contenido extra. Aquí encontramos lo que es el Watch Dogs Legion, está en $20.39, me parece que es un precio bastante bueno. La edición deluxe del Hitman está en $39.99, esta edición, la de Raccoon City, esta la que trae Resident 2 y Resident 3, $31.99, está muy muy buena también, son dos auténticos juegazos, aunque el 3 dicen que está un poquito corto. La mezcla, bueno el paquete Watch Dogs Legion, aquí está, junto con el Valhalla en $43.99. Es bastante contenido que me parece que está pues bastante bien, justo. Vemos por aquí también se alcanza a asomar el Gran Turismo Sport en $14.99, aquí lo pueden ver. Este también es un buen precio por un buen juego. Para los que les gustan las carreras, Mafia 2 en $9.59, también no está nada mal, nada mal. Encontramos también lo que es el Borderlands 3 en $49.99, pero es la edición Ultimate, la que ya trae todo. Encontramos también lo que es L.A. North en $19.99. Este es un juegazón que me parece que está un poquito pues, creo que lo han puesto más barato pues. Monster Haunted Iceborne, aquí está en $20.99. Disculpen mi fabuloso inglés, The Other Worlds, está un poquito caro, pero bueno $47.99. Pero para los fans de la saga, ahí está, ese ya incluye todo. Encontramos también lo que es la trilogía definitiva de Tomb Raider, aquí están. No está nada mal, no está nada mal. Immortal Finch Rising, la Gold Edition en $39.99. Es mucho contenido, no está nada mal. God of War 3 remasterizado en $9.99. Y no recuerdo, pero creo que también estaba en la Plus Collection, por si ahí se quieren checar. SnowRunner en $35.99. Este título me preguntan bastante por el seguido. Soul Calibur está en $11.99. Pues está bastante bien, está bastante bueno como juego de pelea. Encontramos también lo que es Dirt 5 en $20.39. Resident Evil Revelations 1 y 2 en $15.99. Es bastante contenido. El Depredador, este lo acaban de dar hace poquito en el Plus este mismo mes, $29.99. Call of Duty Ghost en $39.99. Aquí encontramos lo que es Shenmue 3 en $7.99. Creo que no lo habían puesto nunca tan barato. Darksiders 3 en $19.99. Aunque me parece que lo habían dado en el Plus hace algún tiempo. Breakfast está en $27.99. Ese también llegó a estar en el Plus. Pero para que no lo alcanzaron, este título está bastante bueno de carreras. Está también la colección de Bioshock en $9.99. Aulas 2 en $5.99 para los que les gusten los videojuegos de terror. Y por ahí Persona 5, $41.99. Recuerden que la versión normal está en el Plus Collection. No esas fueran las mejores ofertas. Si este video te gustó, te divirtió, te entretuvo. No te olvides de dejarme tu like. Y nos vemos en el siguiente video que espero que sea muy pronto. Bye. Bye.